Se llevará a cabo este jueves la presentación oficial de la Agenda del Encuentro Internacional de Juventudes, el cual tendrá apertura a partir de las 4 de la tarde en el Multiparque de la Esperanza, con el objetivo de generar espacios de interacción y análisis de las realidades juveniles. El 24 de septiembre se va a realizar aquí en Barranca Bermeja el Encuentro Internacional de Juventud, el cual tiene como objetivo el intercambio de experiencias en cuatro ejes temáticos muy importantes para los jóvenes. También contarte que el día de hoy se va a realizar desde las 4 de la tarde en el Multiparque del Barrio de la Esperanza, vamos a realizar la presentación oficial de la Agenda del Encuentro Internacional, y pues es un evento magno que es para los jóvenes de aquí del distrito y también de todo el país y también jóvenes internacionales. Dentro del Encuentro Internacional se tiene una programación muy variada e invitados. El evento estará enfocado en jóvenes de 14 a 28 años. Los que quieran participar deben realizar su inscripción. Bueno, en este encuentro tendremos la participación de aproximadamente 10 delegaciones internacionales, también tendremos la participación de más de 300 jóvenes de todo el país, de organizaciones, procesos y prácticas de los jóvenes. También de Barranca Bermeja tendremos una cuota alta de jóvenes que participarán de este encuentro, además de personalidades y también conferencistas en temáticas muy importantes para los jóvenes. El 21 vamos a realizar esto, la inauguración del Encuentro Internacional, el cual se va a realizar ahí en la Plaza Cívica Pinilla. La idea es que podamos hacer la presentación de todas las delegaciones, también de las personalidades que nos van a acompañar en ese espacio. Posteriormente, en el segundo día que es el 22 y también el tercer día que es el 23, se van a llevar a cabo unas conferencias. Vamos a tener la presencia de conferencistas como Joana Bamón, vamos a tener también a Julián Triana, que nos va a hablar de temas de liderazgo. Vamos a tener también la presencia de Tatán Mejía. También vamos a hablar sobre ciudades inteligentes. Vamos a tener estos speakers de gran trayectoria que nos van a contar todas las experiencias exitosas que les va a permitir a los jóvenes replicar todos esos proyectos también en sus comunidades. Se espera que los jóvenes participen de este evento, el cual busca fortalecer liderazgo juvenil.